Es perfecta esta niña, reservada y distinguida más que nadie. Yo escucho decir, ¡qué hermosa es esta duquesita! Todo el balneario es de una increíble belleza. El edificio de piedra natural tiene acceso a las termas situadas tanto en el interior como al aire libre, en un hermoso jardín muy soleado. Repleto de pinos y bancos de flores de colores, donde corre una agradable brisa. 27 de junio. Primer baño. Tras desayunar, bajamos directamente de la habitación a las piscinas, donde veinte bañistas tiemblan ya vestidos con largos atuendos de lana, juntos hombres y mujeres. Unos comen, otros leen, otros charlan. Mueven delante de sí pequeñas tablas flotantes. A veces juegan al anillo, lo que no siempre es decoroso. Vistos a través de las galerías que rodean el baño, tenemos aspecto de gruesos sapos en una tinaja. 28 de junio. Segundo baño. Cuatro horas de agua. Las tomaré de ocho en ocho horas. Tengo por compañeros bañistas al príncipe de Banoris, Italia, el conde Lovenberg, Austria, el varón Samuel Bern, Hungría u otra parte, además de una quincena de personajes de menor importancia, pero todos nobles. Todo el mundo es noble en las termas de Loetch. Ellos me piden uno tras otro ser presentados a Giselle. Yo respondo, por supuesto, y me retiro. Se creen que estoy celoso. ¡Qué estupidez! 29 de junio. ¡Oh, Dios mío! La princesa de Banoris ha venido ella misma a buscarme en persona, deseando conocer a mi esposa en el momento en que entrábamos al hotel. Yo le presenté a Giselle. Pero cuando hemos estado a solas de nuevo, le he rogado con delicadeza que evitara encontrarse con la princesa. El príncipe nos ha invitado a su apartamento con los bañistas más insignes a tomar el té. Estuvimos charlando y fue de lo más agradable. Sirvieron bollos tiernos suizos, delicados sándwiches de marisco y pastel de frutas. Giselle era, sin duda alguna, mejor que todas las damas. Después de todo, ¿a quién le importa? ¿Será que entre estos treinta nobles no se encuentran al menos diez con nombres falsos? ¿Entre estas dieciséis o diecisiete mujeres están más de doce seriamente casadas? ¿Y de entre estas doce, más de seis irreprochables? ¿Qué más da entonces si no soy el único? Fueron ellos los que insistieron en conocer a Giselle. 10 de julio Giselle es la reina de Loech. Todo el mundo está loco por ella. La celebran, la miman, la adoran. Por otra parte, ella es soberbia, en gracia y distinción. Me envidian. La princesa de Vanoris me ha preguntado. ¿Dónde ha encontrado este tesoro? Yo tenía deseos de responderle. Primer premio del conservatorio. Curso de comedia. Contratada en el Odeón. Libre a partir del 5 de agosto de 1880. ¡Qué cara hubiera puesto! ¡Dios mío! 20 de julio Giselle es realmente sorprendente. Ni una falta de tacto, ni una falta de gusto. ¡Una maravilla! 10 de agosto París Se acabó. Tengo el corazón destrozado. La víspera de la partida creí que todo el mundo iba a llorar. Decidimos ir a ver amanecer antes de nuestra partida. Las mujeres miraban extasiadas. Se sobresaltaron. Un tapón de champaña acababa de saltar. Y el príncipe de Banoris, ofreciendo un vaso a Giselle, gritó. «¡Bebo por la duquesa de Rosever!» Y todos clamaron. «¡Yo bebo por la duquesa de Rosever!» Ella montó encima de su mula y respondió «¡Yo bebo por todos mis amigos!» Tres horas más tarde, cogimos el tren para Ginebra. Tan pronto estuvimos a solas, Giselle, tan feliz y contenta hace un rato, se puso a llorar, con el rostro entre sus manos. Yo me lancé a sus rodillas. «¿Qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa?» Ella balbuceó entre lágrimas «¡Es, es, pues que se ha acabado de ser una mujer honesta!» Verdaderamente, en ese momento, estuve a punto de cometer una tontería, una gran tontería. No la hice. Dejé a Giselle entrando en París. Tal vez más tarde, hubiera sido demasiado débil. El diario del duque de Rosever ya no ofrece ningún interés durante los dos años siguientes. Con fecha 20 de junio de 1883, encontramos las siguientes líneas. 20 de julio de 1883, Florencia. Me paseaba por sus calles cuando una mujer hizo parar su coche para saludarme. Era la princesa de Banoris. «¡Mi querido duque de Rosever!» Me saludó. «¡Qué alegría verle! ¡Cuénteme! ¿Cómo está su mujer, la duquesa?» «Es realmente la mujer más encantadora que he conocido en toda mi vida.» Me quedé sorprendido, no sabiendo qué decir, y golpeándome el corazón, de una forma violenta, murmuré. No me hable nunca de ella, princesa. Hace tres años que la perdí. Ella me cogió la mano. «¡Oh, cómo lo siento, amigo mío!» Se fue. Me sentí triste, descontento, pensando en Giselle, como si acabáramos de separarnos. El destino muy a menudo se equivoca. ¿Cuántas mujeres honestas habían nacido para ser mujerzuelas? Y lo demuestran. ¡Pobre Giselle! ¿Cuántas otras habían nacido para ser mujeres honestas? Y ésta, más que las demás. Tal vez, si la buscara... En fin, vamos a dejarlo estar. A las aguas, con Elena Gulló Bernabéu como narrador. Dirigido por Andrew Ward. Adaptación de Mourad Ferrandi. Música de Rabel interpretada por Felipe Sarro. Para más historias, visita www.audiostory.com Música de Rabel. 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 Música de Rabel.